Ayer hablamos del famoso espectáculo teatro charlatanería, diría mi abuela, de Elvis Invincible. En este caso, él se disculpa luego de sacar su parte íntima en pleno show. El bachatero Elvis, el Invincible, ofreció disculpas públicas tras el escándalo que generó la difusión de un video donde aparece mostrando sus partes íntimas en una presentación en vivo. Veamos sus declaraciones. Saludos, yo soy Eudis Alcántara, mejor conocido como Eudis el Invincible. Paso por aquí y le dejo este video colgado debido a que muchos periodistas me han estado llamando para hacerme entrevista y aclarar la situación que ya ustedes conocen del video. Pero en este momento parto hacia los Estados Unidos a honrar unos compromisos que tiene la empresa de la gira anterior. Dicho eso, quiero pedir perdón a Dios, disculpa al pueblo dominicano, disculpa a mi familia, al género de la bachata y a la industria de la música. Sucedió lo siguiente con el video, yo estaba tocando una fiesta privada, la cual era una fiesta de una empresa que se dedica a hacer eventos de stripper, despedida desde el soltero y más. Era en una villa, no era en una discoteca, no era en una tarima, no había niños, ni adolescentes, ni menores. Sucedió lo siguiente que ya ustedes vieron en el video, no se puede justificar esa acción, pero lo que pasó fue lo siguiente. Me dejé llevar del morbo. Como ustedes pueden ver, la chica hizo lo que hizo, yo me dejé llevar del morbo como humano que soy. Cometí un error que no se volverá a cometer nunca más en mi vida. Le pido disculpas una vez más a la sociedad dominicana, a mis seguidores, a mi fanaticada, a mi empresa que me maneja y a todos ustedes. Espero que me puedan comprender. Venga, ahí pudimos escuchar las declaraciones de Eudis el Invencible, en donde él dice que se dejó llevar, ¿verdad? Por el morbo, dicen, de esa chica, ¿verdad? Como estaban los muchachos ayer, de esa chica. No es una disculpa sin ser y concreta, señores. Bueno, eso no es una justificación de usted sacar su parte íntima porque le dio un morbo a tal chica, porque hay un sinnúmero de artistas que se presentan con bailarinas que están igualitas que ellas, que le bailan y todo, y no se dejan provocar y se agarran y se aguantan sus deseos, como él dice, natural, que de ser humano. Pero eso no es justificación. Si usted me dice, no, mira, yo estaba bajo lo que era el alcohol, había consumido algo, o no estaba muy bien, o como dice Néstor Marco, mío, que no comí, me puse a beber. Se te entiende que la gente borracha no analiza, pero una persona que estaba bajo su estatus normal y se dejó provocada supuestamente por el morbo de padre, ¿verdad? De meneitos sensuales que le hizo a la chica. Y eso es de sacar, tú sabes, de decir, bueno, yo soy hombre, este es el momento, alante de todo el mundo, una tarima, de que vean el famoso miembro que ese señor tenía. Eso no es justificación, es una charlatanería. Eso a mí no hay quien me vea con eso, que es una ratrería enorme la que ese señor hizo en pleno show. Eso no era lugar, eso no era momento. Si usted va a estar así, que le enseñan par de voluminosos partes traseras de una mujer, usted tiene que tratar de evitar a esa mujer en su concierto, en su actividad, usted no puede controlar ese sumiembro. Pero déjenme decirle honestamente, si la veje y la cogió con eso, vaya a ver que usted hace, porque justificación alguna no es el que, porque le causó morbo, olvídese de eso. Eso, ese cuento, de ese cuento no muero yo, lastimosamente. Bueno, sí, ahí está, obviamente tiene que disculparse, porque este hombre puso ese huevo, ya un hombre, verdad, que se está destacando en este ámbito, que le están, le están prestando atención, porque tiene como 20 años de carrera y ahora es que está, se está haciendo notar por la controversia y su forma jocosa de realizar los shows y se ha vuelto popular, entonces no venga a empañar lo poquito que tú ha logrado con este tipo de, de verdad, con este tipo de cosas que le hizo en un show por más privado que sea, tú tienes que, verdad, cuida tu imagen, porque como quiera te están grabando y como quiera te, como quiera te van a subir a las redes, o sea, tú puedes estar en el antiguo, puedes decir, baila que había aquí desde stripper, usted puede estar ahí, pero como quiera lo están grabando y usted va a empañar su imagen, porque usted lo poquito que usted ha logrado en estos dos o tres años, que es que se está conociendo, un hombre como con 20 años de carrera y en estos dos o tres años que la gente está conociendo un ching de Eudiel Invencible y es por la checha y la jocosidad, como él se desenvuelve en su show, entonces viene y lo empaña con esta ratería de estar, de estar enseñando su parte en este show, como que la gente quiere ver, quiere ver vaina, ¿me entiendes? No, nada de eso. Sigue haciendo su payasada, su vaina, su checha, se le sube arriba a los músicos de él, y vaina, pero no venga de consejo, no venga te empañando lo que tú por tres o cuatro años construido en un día, a dañarlo, ¿me entiendes? Porque la gente lo que te puede coger, ustedes saben lo que le pasa aquí, hay que quiere brillar mucho, aquí hay gente que han desaparecido porque quiere brillar mucho, ¿me entiendes? Me acuerdo yo de la pobre japonesa, que más nunca volvió a sonar por la vaina de Emelie, te acuerdas, y es la única que no ha podido desaparecer, y yo creo que ya se le va a llegar a su fin, y yo creo que ha querido brillar, y ya, cuando la gente te coge mala voluntad, por cualquier vaina, tú, ahí quedó lo que tú ha construido durante varios años con la imagen, entonces, si usted está trabajando en una imagen en las redes, si usted está siendo aceptado, no empieza a poner huevo para después, entonces, que la gente lo deseche, no, fulano no, porque ese tipo como loco, ¿entiendes? Entonces, esa es mi opinión sobre este personaje. No, lo mío va para el espectáculo público, que si ha tardado en multar a este caballero. No, porque no es de embocero. Un sinvergüenza, ay, si voy a decir Chimbala. ¿Y si es Rochi? No, no, o si voy a decir Boquite Veta. Sequi. No, el lápiz. Ay, 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 muchachos. Un de embocero. Preso. El alfa. Me acuerdo yo que el ápica yo preso por una foto en Instagram. No, no, 15 años. Le habían cantado 15 años en dos días, a un de embocero. Entonces, la doble moral. Vamos a taquete homo, sinvergüenza. Entonces, él no se está disculpando ahí, está justificando. Está justificando, que no, que eso era en un street club. Es un street club, está justificando que esto que lo otro, usted salió, míralo ahí, con la tripa muerta. ¿No entiendes? La cadeneta. Entonces, yo en este espectáculo público, que le gusta tanto opinar, de toquilla. Cuando son urbanos. Y en la otra cosa, este hombre no se puede acertar a eso. Hello, buenas. Sí, bueno. Ese hombre dice que está el preso, eh. El preso, papá. Que tiene que estar inmultado. Era federal. Era inmultado. Y vergüenza, de que sacado a ver, se puso loco. Entonces, está cogiendo un ching de sonido, por el carisma que tiene en Tarima. Porque no tiene un tema pegado. O sea, para este lado. Porque es lo que hace el cover del tema. ¿Qué tema va a tener pegado? Y no son de ahí lo que canta. Entonces, debe, las autoridades. Lo van a dejar pasar esto. Lo vamos a atacar nosotros donde quiera. Porque eso está mal. Usted, ¿y qué? ¿Y qué fue? ¿Qué es eso? Dios mío. Señor, reprenda. Que lo haga Roche. Que lo haga Roche. Ay, Dios mío. Roche. Por ahora que le cayó el pantalón y no dieron siete días con eso. Entonces, ¿dónde están los viejos que salen por la mañana en... O sea, en los noticieros. No le gusta criticar. Este hombre no le hace nada. Vaina café por la mañana. Sí, vaina que se yo qué. Vaina despertando. No entiendo, despertando que se yo qué. Que no dicen nada. Adiós. Porque aquí tiene que haber un régimen de consecuencias. En este país hay que cerrarlo. Este país es... Claro, no. Yo no mencioné al presidente porque está medio atareado. No, no están gritando. Chanceamos, lo chanceamos. El presidente... Tu amigo y hermano está ocupado. Entonces, para eso él pone funcionario. Debo saludar también, hacer un paréntesis aquí. Yo siendo presidente, una gente que me llama con problemas de propiedad, está fulano. ¿Y qué es lo que está haciendo fulano? Mándamelo a buscar. A uno de los seguridades, el presidente, que nos reconoció allá cuando íbamos en un lío. Tú sabes que no querían hablar con el presidente. Y me dijo, si va, yo espérate. Tú eres San Francisco. Yo espérate. Yo, no está bien. Bajemos la guardia que el tipo reconoció. Pero no debe, el gobierno, la entidad de mí, ¿cómo es espectáculo público? Vamos a esto porque espectáculo público, yo quiero celebrar el cumpleaños mío con todos los artistas. Yo tengo que sacar un permiso para la calle, ¿verdad? Y si no lo saco, ahí vienen los deltas de una vez. Entonces, vamos con él y el inmersivo. No, no, preso, preso. Yacim, no. Yo lo que quiero es que... No preso porque a Don Miguel lo metieron preso porque subió la hija de ahí bailando una vez. Es verdad. Mis hombres le hicieron una vaina aquí que duró una semana. No fue una semana. Y duró preso. Y gracias a nosotros nos sacamos. Cosa que no agradece, pero está bien. Oye. No, no, dígalo. No, no, yo no sé. Yo sé que estaba preso. No, porque subió la hija de bailando con dos sobrinas. Y este hombre y este hombre le sacó la vaina. Es verdad, por eso, verdad. Porque a Miguel lo metí en preso. Entonces, ¿no? Pues te sigo diciendo más gente. La Pia una vez cayó preso por una foto en Instagram. Y lo trataron más de todo, ¿me entiendes? Que me acuerdo yo de ese video. Dicen, no, porque hasta me trataron más de todo. Como que yo soy un artista. Entonces, esta gente, no. ¿Me entiendes? Después saludando a la gente también. Como después que se puso la mano en la tripa. Saludando a la gente. Y abrazando. Y para la foto. Luego me bajó a miau. Entonces, no se puede. Y una multa también al organizador. Debo el ministro de la presidencia. Y una multa al organizador. Claro, el que no lo apió. El que no lo apió. Un régimen, un régimen. Tienen que poner la pila. No me danquillar con eso. Venga acá. Pero si lo dejan, hace ahorita de desnuda a él. El muérvoro llevaba a quitarse el suelo. Sí, y desnuda. Porque se le entró un calor. Criticaba muchísimo a Frank Reyes. El borracho le quitó una camisa que tenía calor. Frank Reyes. Soy Frank Reyes, dijo él. No, por eso, ¿no? Sí, pero que le dije. Y esta gente no habla nada con él. Y el que se venció. Porque ya está vencido con eso. El invencible no es. Ya está vencido. Se venció hace rato. Ya forzando. No, está sonando forzando. Tirándose de una piscina. Y viene. ¿Y qué fue lo que le dije a ese muchacho? Sí, no, se emocionó. Se emocionó. Dios mío, este es el momento. Sí, porque como le han aplaudido toda la payasada que él hace. Y él dijo, bueno, con esta, porque también un riesgo. Ay, Dios mío. Un sonido por una pegada más. No, no, no. Es que se puede dedicar al collón de Fefita. Y que también. ¿Eh? Ay, me dique. Que se puede hacer al collón de Fefita. No, tienen que ser relado con la. Con doña Fefa. No, no, no. Lo mamero tiene respeto a esa señora. Y ahora vamos a reportar a Dios mío. Yo soy un fredado. No, no, respeten a esa señora. Vamos a la pausa con el Invencible. Que lo vencíen ya. No, no. Vencíen. Que lo vencíen.